Bien, en este momento nos encontramos con el señor Abraham Olivera Crisanto, él tiene una denuncia muy delicada contra el centro de materno infantil que está ubicado acá en el distrito de Imperial. Cuéntenos un poco de lo que se trata esta información. Sí, buenas tardes. Antes que todo, ¿qué sucede? Yo, en su oportunidad, en este mes de marzo, por medida de la fecha del 5 de este mes, me apersoné a la maternidad de Ramón Olivera Crisanto, materno infantil, con respecto para la renovación. Renovación, no he ido a inscribirme recién. Entonces, ¿qué sucede? A la señora encargada le solicito a mi hijo que traiga los DNI en la familia y el recibo de luz y agua. Lo ejecuto, traigo mi hijo para mañana. Correcto, vengo al otro día, me dice que no procede, es que yo estaba registrado en Las Malvinas. Para empezar, en Las Malvinas nunca me he tratado, nunca he tenido una asistencia médica en el área de Las Malvinas, toda vez que siempre he sido tratado en el centro materno infantil de Ramón Larrea, y ahí está mi ficha, todo mi familia. Sin embargo, me alegra de ella que no, que no procede, que no me puede dar, que no puedo renovar. Correcto, le dije. Entonces, mire, mi hija está mal, le digo, trate usted de apoyarme, denme el higo de mi hija. No, no se puede, es un solo paquete y la renovación es completa. Correcto, le dije. ¿Qué puedo hacer? No, que no se puede. Bueno, apenado, lógicamente preocupado, porque la salud de mi hija está un poco mal, mi hija está volada en fiebre. Me viene a mi hogar, entonces mi señora le dice, no, que vamos a ver de otra manera, para estar en el hogar. ¿Qué sucede? En el lapso de dos, tres días, vuelvo. Y me dijo que no, que tenía que presentar un escrito al director para que, un cambio de domicilio. Bueno, regresé nuevamente a mi hogar. Al día siguiente me voy a la red en San Vicente, porque en San Vicente es la central. Y traté, traté de explicarle, ¿no, joven? ¿Para qué? Una muy buena atención el señor me hace ingresar. Y me pregunta qué es lo que quería, qué no necesitaba. Entonces le alegro de lo que había pasado, ¿no? Me dijo, no, pero a ver, vamos a ver cómo. Vio el sistema, me dijo, si usted, porque allá dice que yo figuro en la Malvinas, y por eso que no me voy a remitir, que no se va. Señor, usted figura a nivel nacional en el sistema que usted está en el Centro Materno de Inglaterra de Ramos Larrea. ¿Por qué no lo ha podido remitir? Bueno, le digo, no sé cuál ha sido el tema. Ahora ahí no queda, mi hijita ha estado mal. Yo le he requerido, le he requerido con respecto a mi hija, al menos para movizar a mi hija. Me negó, me negó tajantemente que no podía. Y esa ha sido la circunstancia por lo que yo estoy viniendo a este sector. El joven me dijo, eh, pregna su DNI, inmediatamente, joven, vio el sistema, no, usted está en el Centro Materno de Inglaterra de Ramos Larrea. Uno, dos, pero al menos lo hubiera dado de su hija. Si usted está renovando, no está sacando residuos, no está perturbando. Al menos lo hubiera movilizado a su hija. Y está en una condición de salud, es una atención inmediata. Bueno, yo no me la quería dar la hija. Ya. Memo dio un DNI, dos DNI, tres, los cuatro DNI. Cuando acuerda, señor, mire, yo me quedo tan sorprendido porque el señor se para, saca las cuatro hojas, sella y firma y me da los cuatro, señor, me da, en el acto me entrega los cuatro hojas del Seguro Integral de Salud. Me he quedado tan sorprendido la rapidez, la atención de este joven, en la cual está en el área de San Vicente. Yo lo felicito a este señor William, William, en una forma tan buena y efectiva, que me dio en el acto, si está tantos días. Y en el cómputo registra, ¿qué día presenté yo el requerimiento? Y esto es doloroso. Yo pido al señor Marco Antonio Jayashida, pido, pido encarecidamente. A mí me está pasando. ¿Qué podrá pasar con otra gente más humilde? ¿Qué es lo que está pasando en este centro materno infantil de Ramos Larrea? Por una sola persona no puede venirse la atención abajo. Yo doy crevillada de los buenos profesionales, buenos doctores, muy buena atención al personal. Mira, yo le hablo del personal de la empresa, personas muy relacionadas, muy atentos, saludan. Los que están en, digamos, choferes, la atención a la enfermera, en el área de atención de los expedientes. Los doctores, qué lindo. El trato es maravilloso. Yo doy crevillada a todo esto, los buenos tratos que hay entre 100 metros materno infantil. Pero esta señora, yo pensé que era, ojo, yo pensé que era la asistenta social. Pero me he indagado, la señora no es asistenta social. ¿Cómo es la trabajadora? La señora es Nathalie María, o María Nathalie Flores Quispe. Ella es una trabajadora social nomás. Es lo que me han informado bien al detalle. Yo pensé siempre, incluso lo hice público, que era asistenta social, pero ya me informé al detalle, no es la señora asistenta social. Yo pido... ¿Qué pediría usted a las autoridades? Yo pido a las autoridades, especialmente... Perdón. Especialmente lo que pido al doctor Marco Antonio Jallacida. Por favor, doctor. Pongo una persona de competitividad. Que trate de dar la mano a esta gente, tanta gente humilde. Y no solamente de mi tema. ¿Cuántas veces me han escuchado? ¿Cuánta gente me ha escuchado? Ya han venido acá, muchos pasan. Y justamente me dicen que tienen el mismo problema. Que van a la casa, que no aprueba, que esto pone trabas. Yo no entiendo por qué pone trabas la señora cuando ella debe dar un buen trato. Ella está ganando del pueblo. Ese es un seguro interés de salud para todos. La ley indica que es para todos. Yo no sé por qué ella trata de tratar de esta manera a la, digamos, a la presión de la gente. ¿Cuándo yo quisiera? El programa en el cual va a usted a emitir, va a haber en su horario repetido en la noche, este trato, cómo va a llamar la gente de este maltrato que da esta señora. Yo pido solito que sea movilizada esta señora. Por favor. Gracias.